Mi nombre es Renan Rodríguez, soy morador de Mera, obviamente. Y bueno, hoy estamos aquí aprovechando la presencia de los señores de la parroquia Shell y Madre Tierra. Pues la queja que tenemos creo que es general, porque las obras que se solicita, señor alcalde, que son obras de vital importancia para nuestro cantón, se niegan a ser bajo el pretexto y la excusa de que no hay dinero. Cuando se ingresó un pedido para que nos repare un espacio cubierto, ya que el espacio cubierto con el que contábamos y las piscinas fue puesta arbitrariamente bajo arrendamiento por el señor alcalde. Entonces Mera no cuenta con un espacio cubierto ni las piscinas. Entonces exigimos, ya basta de pedir de favor, porque eso es un derecho ciudadano. Porque nuestros niños no tienen un lugar de recreamiento, no tenemos un espacio cubierto, no tenemos canchas, las piscinas nos fueron quitadas. Entonces pedimos el apoyo a toda la ciudadanía. Lamentablemente, lamentablemente el pueblo de Mera tiene un total que no importismo, eso es a cierto punto egoísta y no apoya para poder lograr que esas autoridades por fin se pongan a trabajar por el pueblo. Porque si fueron elegidos tanto que han luchado para llegar a un cargo donde ya están, pues es hora de que ya trabajen. Entonces esa es nuestra queja y esperemos que esta reunión que hemos tenido, esta manifestación no quede en letra muerta, pues que se haga algo. Y que esto es nada más el inicio, que esto es nada más una prueba de lo que el pueblo con la unión puede lograr. Muchas gracias señores de Camazón y con un excelente día. Gracias.